Te la damos en 3, 2, 1, cuando quieras. No voy a tirarle sangre. Vamos a decir hueco, si tú quieres ir a Chiripea, cuídate a un hombre con panza. Ese A no fue de A, fallaste. Ese A fue de A, quedan poquitas personas, pero igual me delataste. Tú no me delataste, pero no te vas a tener más confianza. Porque ese tipo de barras no se liberan ni confianza. Tú quieres ir a Chiriquí, pero por buenos medios no te alcanza. Yo no me voy a culiar a panza, pero para viajar a Chiriquí tú te culias viejos con panza. Qué cueca con este mal. Yo dije que te vas a culiar a hombres con panza, pero tú dijiste que te quería culiar a panza porque ese es tu hombre principal. Yo sé que tú tienes a Babel, tienes a Alieti, tienes a X, Tvz y cuantos más. Pero a panza nadie lo reemplaza en tu corazón, ese es el oficial. Ahí pasa, yo no sabía que te habías metido a policía. ¿Qué? ¿Si tu rima fue una porquería? Ah, es que ya llegó a mi cabeza el pensamiento oportuno. Yo no me culio a hombres, pero él sí, por eso es su cabreo. No es porque yo tenga muchos, es porque él no tiene ninguno. Yo te lo dejo todo a ti porque te quiero rata. Y te vas a burlar. Aquí hay un par más. ¿Cuánto te falta? Mira. Acá él también lo querían a Chiriquí. Y aquí no tanto. Aquí nada más te piden plata porque hay uno para el gusto y hay uno para el gasto. Y tú que te quieren porque te disfrazas de gata. Es que echaste más en escueco. ¿Ustedes no se percatan? Para empezar, ¿cómo sabías que tú tenías culos por ahí? ¿Qué tú estabas haciendo con Kaila en Chiriquí? Nunca iba a Chiriquí. Pero sé que Kaila estuvo ahí. Porque Kaila tiene más confianza que tú porque yo no lo delato de que él es cueco como lo dice antes. Perdón, perdón. Me equivoqué. Yo no quería decirlo pero es que eso se sale mientras que batallo. ¿Qué te puedo decir? En unas cosas sí, en otras cosas no. En delato sí, pero en puntuado no fallo. En puntuado no fallas. Y eso te salió muy cruel. Pero vamos a prestar atención a ese verso de Gabriel. Espera que lo que sea. ¿Sabes? Tú dijiste que Kaila es cueco. Tranquilo, Frank. Tú no lo quieres delatar a él porque como tú haces cosas con él sería delatarte a ti también. Mano, eso no es así. Yo lo delato a él porque él te dilata a ti. Pontele a mi bien, hermano. Esto es así porque es tu amigo y no le gusta verte sufrir. Nunca le gusta verte sufrir. Y que es lo que te arde. Que no tienes talento, papi, déjela alarde. Porque te visita Kaila y el culo te arde. Él siempre dilata el tiempo porque siempre llegas tarde. Pero hoy tú eres un manso, cueco. El problema es que a mí me arda. El problema es que a ti no. Hermano, esa es la realidad. Tú tienes un fondo interior que nadie podrá llenar. Que nadie podrá llenar. Yo lo lleno con un beat. Con cosas que no sabes hacerse en sí. Pero no hay ningún problema si porque no estás abierto estás feliz. Te arde ahorita, pero no te bardes cuando vuelvas de Chiriquí. Claro que no me bardes porque yo no me voy a dejar culear ahí. Y claro que tú te dilatas sobre un beat. Haciendo cosas que no puede hacer ninguno del otro de en sí. Un flow copiado que le sacaste al trueno y sobre todo tu habilidad pa' mamá pipí. ¿Cuál? Si tú andas no mamá, maricón. La habilidad de trueno la tengo quizá por Nicki Nicole. Pero no hay ningún problema, cretiño. Te encanta, ¿no? Tú me eres cuerpo. Te limpia el culo con un pepí. Es la última vez que tú vas a envidiar. El Nicki Nicole no lo sabe. Pero eso me va a llegar. Lo que es pa' mí es pa' mí. Y me lo darás que o va. Mamá me dijo que reza así que voy a rezar. Ella no miente jamás. Última. Ella no miente jamás, hermano. Tú a Nicki Nicole no le puedes estrechar la mano. Porque eres una porcaría de ser humano. Y te fue muy mal la última vez que peleaste con un mexicano. Tiempo. Ella, la persona que nos visita por primera vez. Te lo juro que... Eso no es así, no, no. Eso no es así. Eso no es así. Nosotros no somos cuerpos. Lugo, fúntame acá. Otra vez. Eso no es así siempre. Son favorita por el show. El resto de raperos sí rapean de verdad. Sí, sí. Oigo y yo a Chinequi. Chau, puedes seguirnos en Frita el Panamá Rap. Muda, que llamo a los finales. Chau, para que conozcan, loco. Para que no es así siempre. Ah, es que seguimos. Con el suyo es COVID que el señor Barriga. No, yo voy a dejarlo ahí todo. Ey, ese más me debe plata. ¿Cómo tú vas a postear Frita para agarrar? No, pero si casualmente me debe plata. Ah, de una vez después. Pero también, no dicen lo que está mal. Es porque... Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Así yo soy. Mano, yo estoy moviéndome hasta el día de hoy. Te violo la mente como Sigmund Freud. Así te disfruto, mano. Así yo soy. Cuento no escuches, estoy. Yo estoy más tarde, estoy. Uno puede ganar menos lucita. Y él no lo hará mañana y no lo hará hoy. Sí, 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 lo voy a hacer, mi joder. Porque no tienes envidia, no me ganas niña. Mientras que yo te voy a joder. Y detrás yo tengo la insignia de Sigmund Freud. Tú me hablaste porque tienes la pesadilla. Tú hablaste de todo Sigmund Freud porque estás acostumbrado a que te jule tu familia. Dale lejos, dale lejos, nene. Esto es pendejo. Te voy a poner enfrente del espejo para ver si así tienes algún boquejo. Mientras que yo sé que te gano, que yo te te paso y por eso no me quejo. Fuck them, yo aquí soy como Hatsu. No puedes conmigo y tampoco con mi reflejo. Mano, es que ya tengo que un proceso que reflejo tan complejo. Que no puedo caer en eso, que este tipo cae a preso. Por supuesto que soy como Hatsu y la mayoría de mis problemas lo resuelvo con el sexo. Estoy moviéndome a dudar como que no puede y este tipo de verdad. Nunca me la mueve, yo lo pongo de verdad. Yo en tu cabeza decora mi mural. Mural, Murray, Bill Murray. Un fantasma más que debo de matar. Ya está moviéndose, este tipo nunca va a ganarme en la realidad. Reality Show, Validio. Pronto me escucha, hermano, claro. Ya perdiste, ya perdiste. Ve definiéndote de tus hermanos. No me finga, yo salí campeón, maricón. La quiere cambiar porque no hay punteazón. Pero no hay ningún problema, hijo de puta. Mientras yo te gano, que en este patrón. Todo el mundo que está aquí sabe perfectamente que yo gané. Simplemente porque hablaste que el sexo responde al problema del viejo panzón. O sea, me diste la razón. Sí, sí. Que viajate a Chiriquí. Y su problema lo arregla con sexo. Esto lo dijo el Wannabe. Pero no hay ningún problema si cuando tú tienes sexo el culo te lo expanden. Porque el sexo arregla problemas. Pero el sexo es tu problema más grande. Lo dijo, no existe punteación, no puntuación. Punteación sí existe por la forma en la que me estoy culiando a este maricón. Tiene la otra, no lleva razón. Hermano, por supuesto es el dilema. Lo que tú estás ejemilloso porque no tienes un gordito que te resuelva los problemas. Tienes puro feo flaco como... No me pidas, ¿por qué lo miras a él? Viste que tú estás fallando, hermano. Demuestras tu verdad, no demuestras nivel. Despídete en la cámara. Es algo que siempre van a ver. Roblox se fue, volvió y todo sigue igual. Monter sigue perdiendo con Gabriel. Tiempo. Lo digo, pasó en el mal, no es un papel. Lo digo, pasó en el mal. Eso, eso. Bésale el oído, pues. Ok, eso es lo que había escuchado. Empieza con N y termina en el telido. Lo más triste de casa es que Jeyno. Creo que no se escuchó lo telido. ¿Qué dijo Jeyno? Mírate. Mírate, se lo escuchaste. Tres, dos, cinco, cuatro. Tres, dos, cinco, cuatro. Gabriel. Me cagé un momento y me decía que la de arriba. ¡Ey!